dentro de farandulandia hay una pareja que le ha dado vuelta la mano al destino en varias oportunidades nos referimos a que el calderón y pablo chilling que durante los dos años que llevan de romance han sorteado peleas infidelidades quiebres y cuestionamientos de la prensa hoy después del episodio de violencia en el cual se vieron envueltos hace un tiempo siguen juntos pero esta vez el público no estaría a favor de esta relación esta desaprobación quedó demostrada el fin de semana pasado puesto que en medio de una actividad de la marcha por la igualdad fueron pifiados capítulos muy cuestionados han atravesado que el calderón y pablo chilling durante su romance los tortolitos no solo han terminado y luego retomado la relación en reiteradas ocasiones infidelidades de ambas partes han marcado el pololeo incluso se destapó públicamente un episodio de violencia que protagonizó la parejita afuera de una discotec del sector oriente de la capital pero al parecer cupido hizo bien su trabajo con la estudiante de derecho y el musculoso ya que los jóvenes han salido adelante luego de diversos obstáculos y malos momentos y hoy están más unidos que nunca y viviendo un positivo capítulo de su propia teleserie va a ser complicado el tema de estar separado tanto tiempo pero bien no, nosotros no estamos reconciliando nada, estaba todo bien el sábado cumplimos todo año, sí, lo salimos a celebrar y todo, estuvo bien bonito, yo estoy pololeando vamos a ser fieles en esta pasada Pablo hoy o vamos a intentar portarnos a la altura vamos a intentar significa que de repente también puede haber una duda cuando digo intentar me refiero a que vamos a intentar comportarnos a la altura nomás pero la fidelidad está más que clara sin embargo los episodios negativos que han protagonizado les están jugando en contra con el público puesto que el fin de semana en una actividad de la marcha por la igualdad fueron pifiados por el respetable los dueños de coroleo, la celebración bien, te lo pasamos súper bien te lo pasamos súper bien Julita, ¿cómo lo pasaste en la marcha de la igualdad el sábado? todo estuvo súper bien 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 pero cuéntanos tú qué fue no, no puedo pregúntale a él si te quiere contar, yo no quiero contar nada tú no, todavía nada ¿me está hablando en serio? ¿me está hablando en serio? yo dos años, mejor tengo 21 bueno, ubícate 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 ya estoy en serio es que no puedo hablar nada de verdad ¿será que la gente ya no quiere que Pablo y Kel sigan juntos? yo creo que efectivamente no tienen el cariño del público me parece que es lo más lógico para una pareja que ha reaccionado mal con el público que ha tenido constantes cambios con la audiencia que su propia relación es un gran show mediático me parece que la actitud en particular del público que fue apoyar a la marcha es la que le pasa a los chilenos no creerle a esta pareja nada la relación de ellos siempre marca por lo menos en televisión a la gente le gusta saber los detalles no sé si verlos juntos o pelear pero ya es otro cuento creo que la gente se expresa a raíz no, no, no siento como una discriminación es una expresión de las cosas que uno le otorga al público o sea, como te dije hace rato, tipo enamorada a mí, gracias a Dios, no me pasa yo me paro frente a un escenario, frente a un público y gracias a Dios tengo otra recepción del público esto es una cosa de feedback lo que vos das, recibís la gente ya se siente parte de esta relación y con total libertad de opinar si les gusta o no verlos juntos